El diputado Eduardo Costa, último orador individual. Señor Presidente, hemos recibido la Argentina después de 12 años de kirnerismo con más del 30% de pobreza, con una inflación promedio en los últimos 4 años del 25%. Que deteriora el salario real de los trabajadores. Por ejemplo, año 2014, deterioraron el salario de los trabajadores en un 10%. Un déficit fiscal promedio en los últimos 4 años del 4%. Mientras esto sucedía, duplicaban la presión tributaria. La pregunta es este tremendo déficit fiscal, ¿para qué? Si en estos 4 años no se generó empleo privado, si además durante estos 4 años no se mejoró la infraestructura. 30% de la población tiene problemas de agua potable, 45% de la población tiene problemas de cloaca, 40% de la población no accede a la red de gas natural. Un millón y medio de déficit habitacional, déficit energético y uno de cada dos chicos en la República Argentina están en situación de vulnerabilidad. solo en el año 2015, el kirchnerismo, solo en el 2015 transfirió a las empresas 25.000 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto, señor Presidente, transfirió a los sectores más vulnerables? Entonces, 10.000 millones de dólares transfirió el Estado. Si este no es un gobierno de CEOs, si eso no fue un gobierno de CEOs, se le parece bastante. Este es el Estado que nos han dejado. Para esta realidad, este es el mejor presupuesto porque enfrenta el déficit de infraestructura y el problema de empleo con un incremento del 39% de inversión en la obra pública. Obra pública para mejorar la condición de vida de los argentinos. Fíjese, inversión, por ejemplo, en espacios de primera infancia, 2.771% más que en la época kirchnerista. 13.280% más de inversión en educación y deportes. Se duplica la cantidad de centros asistenciales de salud, de atención de madre y niño en situación de vulnerabilidad, de 236 a 473. Se incrementa el 54% del Plan Nacional de Viviendas. Las provincias en las cuales más va a crecer la obra pública. La Pampa, Neuquén, Jujuy, San Luis y San Juan. Cuatro de ellas gobernadas por la oposición, impensado en un gobierno kirchnerista. En el caso de Santa Cruz, mi provincia se van a llevar a cabo. En Santa Cruz, la obra de la represa, se van a invertir 20.000 millones de pesos. El yacimiento de Río Turbio para sacar carbón, 4.200 millones. La usina de Río Turbio para generar energía, 3.000 millones de pesos. Todas estas políticas van a generar trabajo genuino en todo el territorio de la Argentina. Pero el kirchnerismo además nos dejó una deuda social con el 30% de la población en la línea de pobreza. Para enfrentar esta situación en este presupuesto, tenemos el gasto social más elevado de los últimos 30 años. El 64% del presupuesto nacional va a inversión social, a gasto social. Se incorporan 1.200.000 chicos que van a recibir asignaciones familiares. Se incrementa el subsidio de desempleo, 750%. Devolución del IVA en los alimentos a los beneficiarios de planes. El programa de pensión universal a la vejez. La reparación histórica a los jubilados. 165% de aumento en el programa para atender niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 89% de aumento en este presupuesto con respecto al anterior en políticas alimentarias. 79% de aumento en programas de apoyo al empleo. ¿Qué dice el kirchnerismo y el Frente para la Victoria? Que este es un presupuesto de ajuste. Dicen que este es un gobierno que prioriza y privilegia los intereses de los ricos. Mire, señor presidente, quienes han privilegiado a los ricos son los kirchneristas. En el año 2012 han dejado que Lázaro Báez se lleve al bolsillo sin haber ejecutado una obra pública el equivalente a la asignación universal por hijo que permitiría llevar esa situación a 4 millones de argentinos. Este no es un presupuesto de ajuste. Este es el presupuesto de mayor inversión social. Este es un presupuesto que en el caso de los habitantes de Santa Cruz vamos a avanzar con el agua a la zona norte. La represa, el complejo minero energético y va a dar tranquilidad a los jubilados de Santa Cruz porque se asigna una partida para cubrir los déficits del sistema previsional santacruceño. Además de la vivienda, los centros de primera infancia, los jardines infantes. Por todo eso voy a votar afirmativamente este presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.